¡Vamos! ¡Los amigos! ¡Ahora! ¡Es el río de Loro! ¡Vamos listo! ¡Este es un gran trate! ¡El 2 de abuelo! ¡Para la fin de su acorde! ¡Una estrella! ¡Ahora tenemos! ¡Ya! ¡Se acercan a los brazos! ¡Cabecele! ¡Vamos! ¡Aquí está el río de Loro! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, de PS sun! ¡Ahora tenemos! ¡No los míos abaf pública! ¡Ahora tenemos! ¡ aprovecha para sus pasiones! ¡Ezquele nuevos! ¡Roy van a estar! ¡Para la mesa! ¡Este es... ¡Un trabajador!